No, solo me concentré en agarrar el rebote, los puntos llegaron solos gracias a los rebotes ofensivos en las transiciones y eso fue lo que me dio los puntos. ¿Qué fue lo más difícil de hoy? ¿Qué les costó de parte del esquema de Panteras de Miranda en este desafío? Bueno, es un equipo que, como todos saben, están eliminados y no hay que quitarle crédito. Ellos son unos competidores, unos atletas, ellos van a salir a jugar. Se nos hizo un poco difícil, ellos jugaron muy bien, Bailey y O'Horton, tuvieron una buena noche. Nos estaban complicando, pero al final pudimos ajustar y obtener la victoria. Seba Fizer, por unas molestias, ¿aumentó tu responsabilidad en los tableros? Sí, jugué de cinco los dos últimos cuartos, tuve que salir a hacer doble trabajo, Talo y Julio, estaba Bailey y se hacía difícil en los rebotes, pero me concentré y fue tomarlos. En lo anímico, ¿cómo viene esta victoria? Tomando en cuenta que les restan nueve encuentros en la temporada regular y se buscan ese boleto a la postemporada. Una victoria que nos cae muy bien, estamos peleando la clasificación, nosotros no hemos desmayado, nosotros nos mantenemos enfocados, a pesar de que no hemos tenido mucha victoria. Nosotros todos los días hablamos mucho, estamos concentrados y salimos a hacer las cosas.